Pues nada, quería agradecer a todas y todos los presentes por acompañarnos. El día de hoy es una fiesta para nosotros, es una fiesta virtual aquí en el Centro de Investigación y Geografía Ambiental, porque tenemos la posibilidad de recibirles y comentarles, contarles qué es lo que hacemos, cuál es nuestro trabajo, cómo sentimos que aportamos a este mundo a través de nuestro quehacer. Y nos alegra mucho que estén aquí dispuestos a prestarnos los oídos y el tiempo. Bueno, mi participación es no solo darles la bienvenida, sino estoy como jefa del Departamento de Docencia y voy a explicarles un poco sobre lo que es el SIGA y el posgrado en el SIGA, para luego iniciar con las participaciones de nuestras colegas y nuestros colegas en cuanto a los campos y temas de investigación. Entonces, como esta es la parte un poco más árida, pues vamos a meterle un poco de prisa. Listo. ¿La ven? ¿Ven bien la pantalla? Sí. 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 Ok. Listo. Vamos a hablar un poco de lo que es el posgrado. Y le voy a pedir a Adrián que si hay alguna pregunta o algo, porque yo ya no veo el chat ni las cámaras. Eches una mano con eso. Pero vamos a hablar del posgrado en geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y en específico del campo de conocimiento manejo integrado del paisaje, que es el que está a cargo de nosotros, del Centro de Investigación en Geografía Ambiental. A pesar de que en realidad participamos en los demás campos de conocimiento, como ya nuestro compañero Adrián lo había mencionado. A ver, ya. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esta presentación rápidamente? Voy a hablar del SIGA, del posgrado, de la estructura del programa y evaluación de las becas, que ustedes pueden acceder para poder realizar sus estudios aquí en México y aquí en el SIGA. Un poco la vida en el posgrado y luego volvemos otra vez al tema de los trámites, ¿no? Para los trámites administrativos que hay que considerar. Ok, nuestra entidad, el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, es una entidad de la Universidad Nacional Autónoma de México que fue creado en el 2007. Se conformó como centro en el 2007 y está ubicado en la ciudad de Morelia, en el campus Morelia, que es un campus foráneo de la UNAM, en el estado de Michoacán. Como misión tiene el contribuir a la planificación territorial y al manejo, con todo lo que implica el manejo, el aprovechamiento, la conservación, la restauración, la gestión de los recursos naturales en territorios o paisajes específicos. El énfasis es en las dimensiones históricas y geográficas de la cuestión ambiental en la región centro-occidente prioritariamente, porque es donde está el campus del país, pero no se limita solo a esa región, sino que tenemos presencia en casi todo el país y en algunos otros países de Sudamérica y del resto del mundo también. La visión del SIGA es buscar la consolidación de un tipo de investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria, de alto nivel científico con reconocimiento internacional, desde un enfoque integral propio de la geografía ambiental. Busca contribuir a la solución de problemas sociales y ambientales, porque realmente cualquier problema ambiental hoy en día con la población mundial que tenemos es un problema social, que se expresa en el territorio nacional e internacional a diferentes escalas y a través de la vinculación con diferentes sectores de la sociedad. Asimismo, formará recursos humanos de alto nivel. Y es justamente en esta parte que entra nuestro posgrado, ¿no es cierto? Vemos que para alcanzar esta visión y esta misión tenemos objetivos que van con la realización de investigación, investigación de vanguardia y desarrollo y formación de recursos humanos y vincular la investigación y la docencia con necesidades concretas. Se hace un esfuerzo porque nuestra investigación sea orientada por problemas. Nuestro posgrado. Nuestro posgrado tiene dos programas, el programa de maestría y el programa de doctorado. Además, pertenece o es reconocido dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que ahora es el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en el nivel 3, consolidado, lo cual hace susceptibles a nuestros estudiantes de recibir una beca de estudios. Esto no se limita solo a estudiantes mexicanos y mexicanas, también estudiantes extranjeros y extranjeras. A la derecha, en esta parte, vemos cómo está conformado el organigrama del posgrado. Como les decía, nosotros formamos parte del posgrado en geografía y hay tres entidades participantes en este posgrado. En la Universidad Nacional se requiere que al menos tres entidades se unan, conformen un equipo, para proponer un posgrado. Entonces, las entidades que participan en este posgrado, que es el posgrado en geografía, son la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Geografía y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Luego, de estas tres entidades, hay representantes tutores, representantes de los directores y representantes de los estudiantes que conforman el comité académico. Hay un coordinador general y hay enlaces académicos, secretarias auxiliares y asistentes de procesos, pero nosotros, como estamos en un campus foráneo, contamos con una jefatura de docencia y una asistente de docencia para facilitar la existencia, los trámites y la parte administrativa de los estudiantes y las estudiantes que participan con nosotros en Morelia. Vamos a hablar un poco del programa de maestría en manejo integrado del paisaje. El objetivo es proporcionar a los maestrantes una formación amplia y sólida para la investigación de alto nivel en los diferentes campos del saber geográfico, así como para la docencia, la difusión del conocimiento y la práctica profesional. Los estudios tienen una duración máxima de cuatro semestres con la posibilidad de solicitar una expendiaz de un semestre solo para realizar tu examen final, la defensa de tu tesis, la presentación de tu tesis. Necesitas un mínimo de 88 créditos para acceder al examen de titulación. Tenemos un núcleo de investigación que está conformado por materias obligatorias, que es este que está aquí, estadística, metodología de la investigación, geografía y ambiente, sistemas de información geográfica, herramientas de análisis espacial, elementos formativos que son los seminarios de investigación de 1 a 4 y sesiones de tutoría 1 y 2. Estas materias conforman el núcleo de investigación y son 24 créditos. Y luego, estas son 16 créditos. 48 créditos se obtienen a través de materias optativas. Estas materias optativas se eligen con el tutor o la tutora. Él o la estudiante ve qué tema de tesis quiere desarrollar, revisa la currícula con su tutor y su tutora y define qué materias optativas requiere cursar para tener las herramientas teórico-metodológicas necesarias para alcanzar la concreción de su trabajo de tesis. Las materias son modulares y semestrales. Generalmente, las que tienen muchísima carga teórica son más alargadas en duración, son más semestrales. Y aquellas que tienen una carga equilibrada de teoría práctica tienden a ser más compactas, son más modulares. Anualmente, en el semestre PAR, se realiza el coloquio anual de maestrantes, que es el espacio en el que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, pueden presentar sus avances y recibir una retroalimentación, tanto por parte de pares, otros, otras estudiantes, como de asesores y asesoras invitadas para este evento. Nuestro programa de doctorado. El programa de doctorado es tutoreado. Quiere decir que no estás obligado a seguir una carga de materias específicas. Tu formación va muy de la mano con tus asesores y asesoras y tiene como objetivo formar doctores en geografía capaces de realizar investigación original de alto nivel que contribuya al avance de la disciplina geográfica, que participen en la formación de nuevas generaciones de geógrafos y desarrollen aptitudes para la solución de problemas socioambientales en un ámbito territorial. La duración es de ocho semestres, cuatro años. Tienes que realizar una actividad académica cada semestre. Esta actividad académica puede ser que tú des clases, que curses alguna asignatura para obtener alguna herramienta, que presentes en algún posgrado, un seminario, un coloquio, etc. Necesitas desarrollar con tu tutor, tutora o comité tutor un plan de trabajo semestral. En este plan de trabajo semestral, tú haces tu ruta de viaje del semestre, qué es lo que vas a avanzar, cómo lo vas a hacer, qué actividades vas a realizar y qué resultados esperas obtener al final del semestre. Y estos resultados se van a presentar en tu evaluación semestral frente a tu comité tutor. Puedes realizar actividades complementarias, puedes realizar estancias de cortas de investigación en centros nacionales o internacionales. Así es, o sea, puedes ir de estancia fuera de México o en otros centros dentro de México. Y en los semestres impares hay una participación obligatoria en el coloquio anual de doctorandos, que es justamente el equivalente para los doctorandos donde se presentan los avances, se recibe la retroalimentación y es realmente muy útil porque te permite ir ajustando algunos elementos de tu investigación a medida que vas avanzando. El SIGA es este edificio, aunque ya se está construyendo aquí otro espacio adicional, pero para quienes no nos han visitado, esta es nuestra casa. Esta es una foto en nuestra aula magna durante un seminario. Contamos con aulas de teoría y práctica. Hay espacios para que los estudiantes puedan trabajar. Está el centro de documentación. Nuestros estudiantes tienen acceso a las instalaciones universitarias, no solo a nuestra biblioteca, sino a todos los centros de documentación o bibliotecas que existan en el campus Morelia, a los espacios para hacer deportes, jardines, talleres de arte, etc. Está el aula magna, la posibilidad de realizar movilidad y estancias, y bueno, las evaluaciones semestrales. Ese es lo que hace la vida estudiantil aquí en el SIGA. Ahora, rápidamente, hablando del proceso de ingreso, si ustedes estuvieran interesadas o interesados en aplicar, la primera etapa es que una vez abierta la convocatoria que se publica en la página del SIGA, se registren en el sistema de aplicación de la Dirección General de Administración Escolar, la DGAE. Después, en la segunda etapa, el proceso de selección del comité académico del programa se compone de las siguientes subetapas. Primero, los estudiantes que se han registrado deben hacer un pago por el concepto de trámite de registro. Esto es algo que se va a la Dirección General de Administración Escolar, es algo que está establecido en la UNAM. Bueno, para quienes no saben el tamaño administrativo de la UNAM, es la universidad más grande de Latinoamérica. Entonces, tiene ciertos procesos que ya están establecidos y este es uno de ellos. Entonces, se hace el pago por concepto de trámite. Luego, hay un curso propedéutico para el nivel de maestría, ya que el nivel de doctorado no realiza un examen, pero los estudiantes de maestría sí realizan un examen de conocimiento y para esto se les da la posibilidad de cursar un propedéutico. Luego, se da la aplicación del examen métrico psicológico. Luego, se da la aplicación del examen de conocimientos. La revisión de los protocolos que se envíen en el caso de doctorado. Hay una entrevista personalizada en ambos casos. Y la publicación de los resultados en la página web del programa de posgrado en geografía y del Centro de Investigación en Geografía Ambiental. Si ustedes han pasado por todo el proceso satisfactoriamente, se da la entrega documental definitiva ante la Dirección General de Administración Escolar. Para seguir o transitar todas estas etapas de manera más satisfactoria, es conveniente que siempre revisen con mucho detalle la documentación que se solicita en la convocatoria. Y que si tienen alguna duda, bueno, yo lo digo por experiencia, cuando yo llegué a México por primera vez y me pedían cuatro cuartillas, yo en ese momento no entendía qué eran cuartillas, porque en mi país, en Bolivia, cuartilla es una unidad de peso. Entonces, si tienen alguna duda de este tipo, o qué es la legalización por apostilla, por ejemplo, que te viven tus documentos apostillados y no todos los países sudamericanos apostillan. Entonces, cualquier duda con el trámite o con la interpretación de los requisitos, pues no duden en contactarnos para, ya sea a través de la página de Facebook o por el correo oficial de la jefatura de docencia del posgrado en el Centro de Investigación y Geografía Ambiental, para resolver esta duda y que nosotros podamos acompañarlas, acompañarlos en este camino hacia la incorporación en nuestro grupo de estudiantes. Muy bien. Otro punto que también suele ser importante para estudiantes que deseen ingresar y que vengan del extranjero es que la calificación, el promedio mínimo que se pide para maestría es de 80. Pero hay una dirección de la UNAM, hay una oficina que se encarga de estandarizar las calificaciones, porque en algunos lugares la escala no es la misma o esa calificación normalmente no se asigna. Es como cuando es de 1 a 100, pero en realidad jamás te van a poner 100, o la nota que más reconocida está de 80 a 90, porque es muy, muy difícil lograr esa calificación. Entonces, esta oficina se encarga de revisar los ajustes y hacer la estandarización para quienes no tengan la calificación de 80, pero que estén muy cerca o quieran que se revise su promedio para ver si son habilitados para la postulación. Pues para el doctorado, básicamente, lo que se requiere es que tengan la maestría, que tengan ya el grado de maestría y que consideren los que hicieron la maestría en otros países que deben legalizar el título y si está en otro idioma, traducirlo. Entonces, para esto, si tienen alguna duda de cómo hacerlo, porque luego hay traductores en cada país, la Embajada de México, por ejemplo, tiene traductores autorizados para documentos que van a tener un valor legal en México. Entonces, para que ustedes con tiempo averigüen esto y puedan tener toda su documentación preparada. Bueno, finalmente, y justo en tiempo, la beca. Una vez que ustedes son aceptados por el posgrado, ustedes pueden solicitar una beca de manutención. Esta beca les va a llegar por la duración completa del programa, o sea, cuatro semestres para maestría y ocho semestres para el doctorado. El monto varía cada año según los ajustes económicos del posgrado, pero es un monto que realmente les permite vivir, satisfacer sus necesidades dignamente en México. Y la solicitud se hace directamente. O sea, es el estudiante quien, una vez aceptado, hace la solicitud a Conacyt. Y Conacyt, cuando les asigna la beca para los estudiantes extranjeros y las estudiantes extranjeras, envía una carta a sus embajadas para que les otorguen la visa de estudiantes, porque tienen que ingresar al país con la categoría de estudiantes. Entonces, espero que podamos nosotras acompañarlas en todo este proceso. Pues nada, muchas gracias. No le voy a quitar tiempo a la siguiente participante. Y, pues, hasta pronto, espero. Gracias. Muchas gracias, estimada Alejandra. Hay algunas cuestiones que han surgido ahora en el chat de parte de nuestros invitados y nuestros invitados. Algunas las hemos podido responder, otras no. Por lo tanto, pedimos tu ayuda. Una de ellas tiene que ver con el aspecto del curso propedéutico. Nos dicen cuándo se lleva a cabo, qué duración tiene y en qué modalidad se puede cursar, si es únicamente presencial o si se puede tomar de manera virtual. Gracias. El curso propedéutico es el próximo año, en marzo, y puede ser de forma presencial. Y cuando tenemos estudiantes extranjeros, abrimos la posibilidad de que también sea virtual. Dura, generalmente, dos meses, porque son solo algunos días de la semana en consideración a que muchas personas están trabajando todavía o están estudiando. Muy bien. Entonces, de encontrarse personas, digamos, interesadas en tomar el curso propedéutico, ya hicieron su procedimiento, pueden acceder a una modalidad virtual si se encuentran en el extranjero, pero también si se encuentran fuera de la ciudad de Morena, Ale, alguien que estuviera, por ejemplo, en Ciudad de México o en Querétaro, puede acceder a una modalidad virtual o a ellos les pedirían que accedieran de forma presencial acá en Morelia. No, dada la duración del propedéutico, a los que están fuera, se les permite estar de manera virtual. Muy bien, perfecto. Entonces, para dejarlo perfectamente claro, si no se encuentran en la ciudad de Morelia, pueden cursar el propedéutico de forma también remota. También hay una pregunta de Judit Callejas. Ella nos pregunta acerca de la oficina de estandarización y dónde se ubican. Un poco más de contexto, nos comenta que viene de una institución con promedio de 7.78. Si podría aplicar, Ale. Sí, cuando te contactas con nosotros, nosotros pedimos que se revise a esta dirección de estandarización de la UNAM. Nosotros solicitamos mediante oficio que se revise tu promedio para ver si ellos, con las bases de datos que tienen, pueden hacer un ajuste. Entonces, tendrías que contactarnos, registrarte para aplicar, y, pues, básicamente puedes contactarnos y nosotros pedimos que se haga la revisión para saber si hay algún ajuste que te permita alcanzar el promedio de la convocatoria. Perfecto. También Marilena Redoya nos pregunta sobre, bueno, esto ya lo respondimos, Marilena. Si no estás en Morelia, puedes estar de forma virtual en el curso propedéutico, pero hay que recordar que el curso propedéutico no es algo a lo que se accede de forma automática. Hay que hacer previamente los pasos necesarios para la postulación al posgrado y es después de esta, digamos, primera fase cuando el curso propedéutico se vuelve ya una realidad tangible para las y los aspirantes. José Manuel Pérez nos pregunta si puede realizar un doctorado con beca CONACYT, aunque ya tuvo una beca CONACYT para doctorado. La respuesta es no, José Manuel, hasta donde tenemos entendido por las reglas de operación del Sistema Nacional de Postgrado. Solamente puedes tener beca en una ocasión para cada grado académico. Es decir, tú hiciste una maestría con beca, no puedes hacer una segunda maestría con beca. Puedes hacer la maestría, desde luego, pero el CONACYT ya no te va a otorgar otra vez una beca para el mismo grado académico. Entonces, por supuesto que puedes aspirar al doctorado en geografía, pero estarías, según las reglas de operación del propio CONACYT, excluido de la posibilidad de solicitar una beca. ¿Cuál es la capacidad de alumnos matriculados para ingreso al doctorado? Yo creo que aquí no hay un mínimo máximo, se va ajustando conforme al número de solicitudes y a los filtros propios del proceso de ingreso. Desde luego que son grupos que permiten también atenderse con eficiencia y con alta calidad de acuerdo a las capacidades del propio centro, pero no hay un número establecido de antemano. Juan Carlos dice, doy clases en la Facultad de Ciencias UNAM. No entiendo muy bien el contexto de tu pregunta, Juan Carlos, si quieres lo revisamos en el propio chat. Presenciales. Soy de la UNAM y mi promedio es 7.9. Juan Carlos, Ale, ¿cómo ves con este 7.9? Cuando el promedio en la UNAM es 7.9, se redondea a 8, porque la UNAM se califica con números enteros, entonces entra como 8. Muy bien, dice Eric Wittrón, si me interesa es titularme en la licenciatura en Ciencias Ambientales de aquí de la Nes Morelia por la vía de estudios de maestría, ¿qué tipo de documentos se presentarían en sustitución del título o es un proceso diferente para este caso, Ale? Es un proceso diferente, es básicamente se firma el convenio con el coordinador de la licenciatura, ya hemos tenido casos así, ha habido estudiantes que se han titulado de esa forma y una vez que te aprueban la forma de titulación en nuestro posgrado, cursas nuestras materias, se te da la calificación y se te entrega el título finalmente de licenciatura por créditos. Perfecto, desde luego este tipo de cuestiones muy particulares de casos concretos, como señalamos al inicio, a lo mejor no nos alcanza esta sesión para dirimir y dejar en claras todas las dudas, pero queremos que sea un primer contacto, que sea la carta de presentación entre ustedes y nosotros y que sepan que estamos abiertos a recibirlos, a escucharles, a leer y responder sus correos electrónicos para tener la mayor claridad posible que les podamos ofrecer en sus procesos y dudas particulares. Preguntan también si hay otras opciones de beca, además de la beca con ACID, estimada Alec, hemos tenido estudiantes que han llegado con beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero la forma de aplicación es directamente a través de la Secretaría y generalmente por convenios con países en particular, así nos han llegado estudiantes de Guatemala y hay becas de los diferentes gobiernos y de fundaciones, pero realmente ahí nosotros una vez que ingresan al posgrado, o sea que son aceptados o aceptadas, se les envía la carta de aceptación y con esa carta las y los estudiantes tramitan las respectivas becas en las diferentes instituciones a las que desean aplicar. Magnífico, muchas gracias. Aquí hay una duda interesante de Bess y Elvia, nos dice si tienen contemplado alguna estrategia para que se pueda cursar el doctorado de forma virtual o híbrida, o si bien el doctorado requiere el 100% de presencialidad. Esto porque en el caso particular de Bessi se encuentra vinculada a una actividad laboral que no le permitiría mudarse a vivir a la ciudad moreliana. En caso de estudiantes de doctorado pueden solicitar la opción de tiempo parcial, lo cual no los hace susceptibles de beca, o sea, ellos no reciben una beca porque un requisito de CONACYT es que sea completa dedicación, tienen más tiempo para realizar su proceso de investigación y no están obligados o obligadas a habitar en la ciudad de Morelia. Pero eso siempre tiene que ser decidido en coordinación con tu comité tutor. Adrián, estamos sobre tiempo, si quieren, yo voy revisando el chat y voy respondiendo en el chat para dar lugar a las siguientes participaciones. Sí, vamos a seguir respondiendo preguntas y dudas también en el chat acabo de colocar un correo electrónico que es posgrado siga arroba pmip punto unan punto mx. Este es el correo en el que pueden contactar a la maestra Alejandra Larrazaba, el que es para la docencia del SIGA y donde podrán en un momento dado externarle dudas más particulares, casos más concretos, sin menos cabo de que sigamos respondiendo en el chat. Pero en efecto tenemos una agenda apretada y en arreglo al tiempo corresponde el turno al doctor Manuel Mendoza que además de ser el secretario académico de nuestro centro es investigador del mismo y nos va a compartir un tema llamado geografía física en manejo del paisaje. Adelante doctor Manuel, le vemos y le escuchamos. Chau.